Comunidad Unicosta, estamos de nuevo reunidos en este espacio en el que cada año tenemos la oportunidad de conocer y analizar resultados del Plan de Desarrollo Institucional, el cual nos impulsa a continuar trabajando como familia de manera conjunta por alcanzar los objetivos en común que nos beneficien a todos. Como sabemos, desde el 2020 y hasta este 2023 sigue vigente nuestro Plan de Desarrollo Institucional denominado Aprendizajes de Calidad para una Felicidad Sostenible. Y hoy conoceremos la gestión que tuvo nuestra querida Alma Mater en el 2022, un año en el que retomamos al 100% nuestras actividades de manera presencial, sin dejar de lado la flexibilidad que nos ha permitido tener las plataformas virtuales en la ejecución de nuestros diferentes procesos. Al día de hoy, la Universidad de la Costa es una institución de educación superior reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad académica, lo que nos demuestra que vamos por un buen camino y, sobre todo, que aún nos mantenemos firmes en el sueño que iniciaron nuestros siete fundadores, con el firme propósito de entregar a la sociedad ciudadanos integrales. Tras estas palabras, daré paso a la presentación de la Rendición de Cuentas 2022, en la que aventuremos los siguientes puntos. Generalidades, oferta académica, estudiantes, profesores, investigación y extensión, bienestar y gestión universitaria. Nuestra misión. La Universidad de la Costa tiene como misión formar un ciudadano integral bajo el principio de la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, con un alto sentido de la responsabilidad en la búsqueda permanente de la excelencia académica e investigativa, utilizando para lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. Y nuestra visión. La Universidad de la Costa tiene como visión ser reconocida por la sociedad como una institución de educación superior de alta calidad y accesible a todos aquellos que cumplan los requerimientos académicos. Nuestros valores. La excelencia. El compromiso social. El servicio. El civismo. El comportamiento ético. El respeto. El trabajo en equipo. Y la justicia. La excelencia entendida como el compromiso de la institución en mantener unas condiciones de alta calidad en sus procesos académicos, administrativos y financieros. El compromiso social entendido como la responsabilidad que tiene la universidad de promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible. El servicio entendido como la disposición de los miembros de la comunidad universitaria para atender las necesidades de la sociedad. Y el civismo entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad universitaria con las normas de convivencia ciudadana. El comportamiento ético. Entendido como el conjunto de acciones que los miembros de la comunidad universitaria reflejan en la filosofía institucional. El respeto entendido como el reconocimiento del valor propio de los demás y del entorno. El trabajo en equipo. Entendido como la contribución articulada de los miembros de la comunidad universitaria al logo de los objetivos institucionales. Y la justicia entendido como el principio de moralidad, respeto y equidad que implica darle a cada quien lo que le corresponde, pertenece o merece. Nuestra ubicación. Estamos en Barranquilla, Departamento del Atlántico, República de Colombia. Nuestro sitio es www.cuc.edu.co. Rectoría, arroba.cuc.edu.co. Teléfono 336-2200. Twitter, arroba.unicosta.colombia. La televisión es la calle 58, número 5566. Y el DIT es el número 890-104-530-9. Nuestros fundadores. Núlvia Borrero Herrera, María Ardila de Mauri, Eduardo Crisien Samper, Miguel Antequera Están, Ramiro Moreno Noriega, Rubén Mauri Pertuz y Rodrigo Niebles de la Cruz. Una pequeña reseña histórica. En 1965 los fundadores crean a la CIAC. El Ministerio de Educación Nacional recomienda crear una institución distinta para carreras profesionales. Así es como en 1970 nace la Corporación Unicosta. En 1971 iniciamos operaciones con cuatro programas. Administración de Empresas, Derecho, Interés Civil y Arquitectura. En 1974 se ubican las instalaciones en la actual dirección. En 1975 se crea el Departamento de Investigaciones, socio de Económicas. En 1980 se crea la Facultad de Educación y se forman más de mil licenciados. En 1987 tenemos la primera especialización en Finanzas y Sistemas. En 1990 se crean los programas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Industrial, Análisis y Formación de Computadores, Técnicos de Información y Telecomunicaciones. Y en 1990 también se crea el programa de Psicología. En el año 2000 se obtiene el registro calificado para 13 programas académicos de pregrado y 8 de especializaciones. En el 2006 cambia la edición en el PDI del 2006 al 2010. En el 2008 recibimos la certificación ISO 9001. En el 2012 se obtiene el carácter de Universidad. En el 2012 también se acredita en alta calidad los programas de Contaduría Pública, Arquitectura, Ingeniería y Sistemas. En el 2013 tenemos también el registro calificado de cuatro maestrías en Educación, Ingeniería, Administración y Psicología. Y en el 2014 acreditamos los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica y Administración de Empresas. Y en el 2016 al 2018 se recibieron los registros calificados de tres programas de doctorado y obtenemos el puesto número 17 en el Shimago Ranking. En el 2019 ocupamos el segundo lugar en el Ranking DTI Sapiens y quedamos entre las mejores 74 universidades del país. En el 2019 quedamos de cuarto a nivel nacional en los ODS y obtienen sus dos primeras patentes y el registro calificado de Ingeniería Mecánica. En el 2019 se acreditan los programas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Eléctrica y se reacredita el programa de Ingeniería de Sistemas. En el 2019 se obtienen la acreditación institucional en alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. En el 2020 la Universidad de la Costa ocupa el puesto número 15 en Colombia según el ranking de institucionales en Shimago. En el 2020 el rector de la Universidad de la Costa fue elegido representante de las universidades privadas ante el OCAP. En el 2020 recibimos nuevos doctorados que son el de Innovación y Desarrollo Sostenible y una maestría en Proyectos de Construcción Sostenible. En el 2020 la Universidad de la Costa entra a la clasificación del Green Metric Universities. En el 2021 la Universidad de la Costa aparece en el Top 30 en Colombia en el ranking de Huevo Metrics de universidades. En el 2021 la Universidad de la Costa sube una casilla entre las mejores en Colombia según el Times Higher Education. En el 2021 se acredita la licenciatura de Educación Básica Primaria y Derecho. En el 2021 se nombra como rector a quien les habla el doctor Eduardo Cristian Borrero. En el 2021 recibimos nuevas maestrías en la Contabilidad y Finanzas, la Gerencia en Seguridad y Salud del Trabajo Virtual. En el 2022 la Universidad se posiciona en el puesto número 6 a nivel nacional en el ranking general de las universidades. Según Shimago, instituciones ranking. Este mismo ranking ubica esta alma mater al lugar número 1 en la región Caribe. En el 2022 la Universidad se ubicó entre las 100 mejores universidades de Latinoamérica en el Times Higher Education Latino American Ranking. En el 2022 la Universidad obtuvo calificación BBB BBB Plus según la firma BRC Rating. Se recibió resolución de acreditación en el 2022 de los programas de Ingeniería Civil y Arquitectura. Nuestro equipo directivo, Gloria Moreno Gómez, vicerectora académica. Rosemary Turbay Miranda, vicerectora de Bienestar. Henry Mauri Ardila, vicerector de Investigación. Jaime Díaz Arenas, vicerector administrativo. Hernando Antequera Manotas, vicerector financiero. Jorge Moreno Gómez, vicerector de Extensión. Mario Mauri Ardila, presidente del Consejo Directivo. Y Federico Bordaceli Vargas, secretario general. Contamos con una población estudiantil en el 2022 uno de 12.117 estudiantes. Y en el 2022 dos de 12.010 estudiantes. Nuestros graduados a la fecha son de 47.461 hasta el año 2022. Y durante el año 2022 tenemos 2.965 graduados. Nuestra planta física tiene un área construida de 34.085 metros cuadrados, donde 10.955 metros cuadrados son áreas de ocupación y 268 son recintos. En el cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2022 tuvimos un cumplimiento del 81%, un 10% no cumplido y un 9% prorrogado, que quiere decir que este se va a cumplir en el resto del periodo que hace falta. Nuestra oferta académica tenemos 24 programas de pregrado y 50 programas de posgrado. Dentro de estos programas tenemos 6 doctorados, 22 maestrías, 22 especializaciones y 24 pregrados. Dentro de la oferta académica también tenemos el porcentaje de programas acreditados de los que son acreditables. Que acumulamos un 68.4% de los programas acreditados que son acreditables. Tenemos los programas de pregrado, que son ingeniería civil, ingeniería industrial, psicología, administración de empresas, arquitectura, derecho, contaduría, ingeniería ambiental, ingeniería eléctrica y ingeniería sistemas. En ingeniería civil tenemos, en el 2022-1, con 2.114 estudiantes, y en el 2022-2, 2065, en el año 2021-110 estudiantes, y 1.190, psicología, 1.104 estudiantes y 1.047, administración de empresas, 897 y 854, arquitectura, 986 y 976, derechos, 761 y 1.005, contaduría, 674 y 651, ingeniería ambiental, 490 y 459, ingeniería eléctrica, 495 y 501, en el sistema 629 y 668. En negocios internacionales, 536 y 546, comunicación social y medios digitales, 395 y 379, ingeniería electrónica, 266 y 379, derechos de extensión en Villavicencio, 225 y 216, administración de servicios de salud, 217 y 218, mercadeo y publicidad, 184 y 188, licenciatura básica de educación básica primaria, 62 y 67, banca y finanzas, 53 y 48, ingeniería mecánica, 186 y 214, derechos de extensión sabana larga, 33 y 23, administración de empresas virtual, 20 y 19, ingeniería agroindustrial, 19 y 7, administración ambiental, 17 y 13, finanzas y relaciones internacionales, 5 y 7, para un total de 11,479 estudiantes en el 2022-1 y 11,110 estudiantes en el 2022-2. En cuanto a los programas de especialización, tenemos en el 2022-1, derecho laboral, 8, 2022-2, 0, derecho empresarial y probatorio, 5, generaciones laborales, 17 y 2, especialización en estructuras, 10 y 19, especialización en estudios pedagógicos, 43, especialización en estudios pedagógicos virtuales, 60, especialización en gerencia de construcción de obras públicas y estructuras, 6 y 47, especialización en gerencia de proyectos, 13 y 29, especialización en gerencia de proyectos de obras públicas, 15 y 19, especialización en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, 14 y 27, especialización en gerencia de servicios de salud, 25, Especialización en Gerencia Energética 5 Especialización en Derecho Comercial 1 y 12 Especialización de Gerencia Estratégica en 2022-1-28 2022-2-7 Gerencia Financiera 16 y 31 Gestión Ambiental Empresarial 11 y 13 Especialización en Gerencia Integral de la Calidad 10 y 12 Gestión Tributaria 12 Intervención Psicosocial 1 Logística Integral 10 y 29 Mercado Estratégico 8 y 15 Neuropsicopedagogía 9 y 22 Especialización en Normas Internacionales Financieras 3 Especialización en Psicología Organizacional y del Trabajo 13 Especialización en Regulación Fiscal 11 Paró en Derecho 174-2022-1 y 286-2022-2 Nuestras grandes maestrías Contamos con 17 que son Educación, Educación Virtual, Ingeniería, Psicología, Administración, Administración Virtual, Gestión de Servicios de Salud, Eficiencia Energética y Energía Renovable, Desarrollo Sostenible, Gestión de Mercadeo, Contabilidad y Finanzas, Intervención Psicosocial, Fisicoquímica, Gestión de las Tecnologías en la Información y Comunicación. Sexualidad y Reacciones Contemporáneas y Proyectos de Construcción Sostenible para un total de 184 en el 2022-1 y 164-2022-2. Nuestro programa es el doctorado de Tecnología de la Información y Comunicación, Desarrollo Sostenible, Educación, Innovación, Energía Energética, Neurociencia Cognitiva y Aplicada. Continuemos ahora hablando del centro de nuestra institución, nuestros estudiantes, a quienes extiendo de manera muy cercana la invitación para que día a día sigan trabajando con tenacidad, responsabilidad por ser profesionales que generen un impacto positivo en su entorno y demuestren ese sello que nos caracteriza para marcar la diferencia que hay que convertirse en ciudadanos integrales. Nuestra población estudiantil de pregado en el 2022-1 ascendió a 1,602 estudiantes nuevos, 9,877 estudiantes antiguos para un total de 11,479 estudiantes en el 2022-1. En el 2022-2 ingresaron 760 nuevos estudiantes, estudiantes antiguos 10,350 para un total de 11,110 estudiantes. Así vemos cómo se reparte nuestra población estudiantil de posgrado. En el 2022-1, tenemos 374 estudiantes en especialización, 184 en maestría, 80 en doctorados, para un total de 638 estudiantes en posgrado. En el 2022-2, 532 especializaciones, 286 en maestrías, 82 en doctorado, para un total de 900 estudiantes en posgrado. En cuanto al apoyo financiero y becas otorgadas, un total de 4,320 becas entregadas, 4,048 dan un apoyo entre el 0 y el 50%, 124 entre el 50 y el 75% y 148 del 100%. Lo que quiere decir que de nuestra población, el 38.6% de la población cuenta con apoyo o becas por parte de la universidad. Y en el 2022-2, de un total de 4,360 entregadas, 4,073 son del 0 al 50%, 116 del 50 al 75% y 171 del 100%. Cuando continuamos manteniendo un apoyo o becas a los estudiantes de un 38.9%. Estos apoyos financieros y betas otorgadas, en el 2022-1, el valor entregado en los programas de ayudas y becas tradicionales ascendió a 7,606 millones de pesos. Y en el 2022, a 6,763 millones de pesos. En cuanto a los resultados de las pruebas AVERPRO, venimos haciendo un esfuerzo continuo por buscar una mejoría. Y en el 2018 teníamos una puntuación de 142 cuando la media nacional era 148. En el 2019 bajamos a 141, en el 2020 subimos a 143, en el 2021 143 y en el 2022 estamos a 144 cuando la media nacional está en 145. Lo que ha permitido cerrar la brecha que tenemos en los resultados AVERPRO en cuanto al laveraje promedio nacional. Tenemos diversidad de actividades deportivas, tenemos 54 estudiantes que se dedican al ajedrez, 20 al tecondo, 27 al karate, 309 sitios al gimnasio, 144 practican el fútbol, 5 atletismo, 102 al ténis de meses, 76 juegan bolígol. 41 estudiantes en judo, 5 en atletismo, 44 en boxeo, 22 en esgrima, 219 en natación y 4 en yoga. En cuanto a los grupos de música y danza, en danza 37 estudiantes, teatro 36, numbalé que es nuestra orquesta, 12 estudiantes, 39 en coro y tuna, 50 en guitarra, 36 en vellalato, 16 en rock, en total 229. Siguiendo la línea de los protagonistas en nuestra historia de formación académica, tenemos a nuestros profesores y directivos, quienes son los encargados de dinamizar las capacidades y competencias de los estudiantes a través de las diversas estrategias que nos impulsan a trabajar desde la innovación e investigación para transformar sus realidades. Nuestros profesores, tiempo completo son 423 profesores. Profesores en medio tiempo son 192 y profesores catedráticos son 65, para un total de 680 profesores. En cuanto a la formación de nuestros profesores, el 60% de nuestros profesores cuentan con maestría y el 16% cuentan con su título de doctorado. La relación de estudiantes profesor, en el 2019 teníamos 1.25, 2.20 1.23, 2.21 1.23 y 2.22 1.23. En cuanto a la caracterización de nuestros profesores, en la parte de escalafonados en minciencias, 101 son investigadores juniors, 76 son investigadores asociados, 52 son investigadores senior y 2 investigadores eméritos. Para un total de 231 profesores escalafonados en minciencias. En cuanto a la movilidad de nuestros profesores, tuvimos 81 profesores de movilidad entrante y 261 de movilidad saliente. Y en cuanto a la parte virtual, tuvimos 337 profesores entrantes y 328 salientes. En Unicosta también nos hemos destacado por la contribución con las diferentes investigaciones que se adelantan en una amplia variedad de áreas del conocimiento, lo cual nos ha llevado a avanzar en el posicionamiento como líderes de investigación a nivel nacional y regional. Nuestro proyecto de investigación y extensión fueron 79 proyectos de investigación y 23 proyectos de extensión. La inversión y investigación en el 2019 fue de 17.200 millones de pesos, en el 2020 18.200, en el 2021 18.500 y en el 2022 invertimos 18.600 millones de pesos en investigación. En cuanto a los investigadores escalafonados, nuestros profesores de planta de los 680 están 230 escalafonados, lo que equivale a que el 33.82% de los profesores están escalafonados como investigadores de minciencias. En cuanto a los semilleros de investigación, que es una estrategia de formación para la investigación, contamos con 2.025 estudiantes semilleros, 116 profesores de los semilleros y 54 semilleros de investigación. Tienen 1.166 estudiantes asistentes, 819 estudiantes adjuntos y 40 estudiantes titulares. En cuanto a los grupos de investigación, tenemos 16 grupos en A1, 12 en A, 4 en B y 15 en C. Lo que dice que nuestros grupos de investigación categorizados en el 2022 cuentan con un 57% de grupos A1 y A, de un 47 de grupos categorizados en total. Investigación de los productos de conocimiento, tuvimos 26 capítulos de libros, 2 patentes, 3 libros y 522 artículos científicos. Los productos de conocimiento fueron 544 totales de productos de conocimiento generados en el año 2022, lo que nos deja a la vanguardia en los productos de investigación que estamos publicando. De esos 522 artículos, 280 fueron Q1, 146, Q2, 59, Q3 y 34 en Q4. Y aquí notamos cómo hemos venido aumentando en la producción de investigación. Desde 2018 tenemos 317 artículos, 2019, 363, 2020, 602, 2001, 489 y 2022, 522. Tenemos un total de 2.702 publicaciones científicas publicadas hasta el año 2022. Y algo más importante son las citaciones que tienen estas investigaciones. En el índice H, en el CBIER, 58 citaciones y en el Web of Science, 56 citaciones. Nuestros reconocimientos internacionales, inicial de la costa, ranqueada a punto número 95 según el World University Ranking de Latinoamérica. También aparecemos la clasificación de QS, University Ranking de Latinoamérica, posición 201 a la 250 y la clasificación de Green Metric también. En cuanto a la extensión, tenemos el Ranking Impact 2022 ODS. Sexto lugar a nivel nacional es el ranking que mide el impacto que tienen las universidades en el logro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y la agenda al 2030. Nuestra costa ocupó el sexto lugar a nivel nacional. En cuanto a la presión social, actividades sociales y comunitarias, tenemos el Centro de Asesoría Psicológica, Jóvenes Convocación, Emisora Comunitaria y el Acompañamiento Académico. La movilidad de estudiantes en extensión, tuvimos un total de 4.266 estudiantes, 2.165 virtuales salientes, 1.620 virtuales entrantes, presenciales salientes 299, presenciales entrantes 183. En cuanto a los estudios de intercambio, presenciales 183 entrantes, 299 salientes, virtuales 1.620 entrantes y 2.165 salientes. Aquí notamos los países en los que tenemos mayor movilidad son México, Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. En cuanto a las prácticas empresariales, la cantidad de estudiantes en prácticas empresariales en el 2022, uno fue de 786 estudiantes y en el 2022, 1.001 estudiantes. Cabe notar que el 96% de estos estudiantes están ubicados en empresas privadas y el 4% en el sector público. En cuanto a los graduados, tenemos 967 graduados en pregrado y 639 en posgrado. En cuanto a los programas para los graduados, tuvimos una participación de 7.864 graduados que participaron, 880 en retroalimentación curricular, 1.116 becas para graduados e hijos de graduados, 167 en cursos de educación continuada, 353 en entrenamiento de desarrollo profesional, 1.298 en elecciones institucionales, 29 en cursos magnus, 170 en jornadas de actualización académica y webinar y conferencias, y 699 en nuestro encuentro de graduados. También tuvimos 97 en el premio al graduado Unicosta, 538 en la biblioteca virtual, 221 capacitaciones Cook Jobs a tu alcance, 627 graduados en ofertas laborales, 60 en cursos de educación continuada, 565 graduados al aula, 900 inscritos a la Bolsa de Empleo Cook Jobs y 120 en la Feria de la Empleabilidad. En cuanto a los proyectos y contratos y convenios con financiación externa, en el 2019 tuvimos 23.000 millones de pesos, de los cuales la CUP aportaba 1.200 millones de pesos. En el 2020, 17.600 millones de pesos aportaba 2.100 millones de pesos. En el 2021 aumentamos a 37.300 millones de pesos en la CUP colocada 1.300 y en el 2022, 28.400 y la CUP aportaba 581 millones. Cabe resaltar que cada vez el aporte de la universidad es menor y el aporte de los externos es mayor. En los proyectos de extensión de proyectos y consultorías, los startups como MaxDraw, FinanCash y los spin-offs como Certica, EduProfe, Magnus y Fistory. Bienestar unicitario, cuanto a la permanencia, la permanencia por corte del décimo periodo fue del 60%, meta del 2023 igual o superior al 58% en el primer semestre del año y el 66% de la meta del 2023 igual o superior al 59% en el segundo semestre del año. Nuestra tasa de graduación por corte al doceavo periodo de pregrado está en el 31%. Nuestra meta para el segundo semestre de año es que lleguemos al 37% de tasa de graduación por corte al doceavo periodo de pregrado. En cuanto a la participación de la actividad de bienestar, el estudiante es al menos una actividad de bienestar, el 98.2% de los estudiantes participaron al menos en una de las actividades en el 2022-1 y el 93.3% en el 2022-2. En cuanto a los avances y logros en el bienestar laboral, tuvimos un reconocimiento por la firma Great Place to Work en el nivel excelente en el índice de ambiente laboral, excelente en el índice de compromiso y muy sobresaliente en el índice de vínculo. En cuanto a la Great Culture to Innovate, laboración de excelente y muy satisfactorio en las mediciones de cultura e innovación, índice de diversidad, índice de cultura percibida. Y en seguridad social, en el trabajo tuvimos un 100% de avance en el movimiento del sistema de gestión de seguridad social, salud en el trabajo. La gestión universitaria, tenemos nuestro presupuesto institucional que asciende a 125.400 millones de pesos para el 2022. En la ejecución presupuestal podemos ver cómo se reparte el 40% está dedicado a la docencia, el 38% a la gestión universitaria, el 15% en la investigación, el 4% para el bienestar universitario, el 2% para la extensión y el 1% para internacionalización. Nuestras principales fuentes de ingresos, el 82% por bien de las matrículas, el 8% de otros ingresos operacionales, el 8% de diplomados y vacacionales, y el 2% de inscripciones y derechos pecuniarios. Los indicadores financieros, tenemos un 0.85% de liquidez, un superior del 0.40% y un deudamiento del 64%. En cuanto al talento humano, tenemos 1.208 colaboradores, de los cuales 130 son bachilleres, 204 técnicos y tecnológicos, 224 profesionales y 650 cuentan con posgrado. En el plan de capacitación de 2022 de talento humano, se hicieron 104 capacitaciones y participaron 839 trabajadores. También tuvimos la calidad en procesos administrativos y reconocimiento de las relaciones de la certificación ISO 9001, con el 95% de satisfacción al cliente, 92% de cumplimiento de procesos y 0% de no conformidades. También tuvimos reconocimiento por parte de la Corporación Punto Azul por soporte al restaurante sostenible y la salud pública en el cumplimiento de la resolución 371 del 2009. Reconocimiento por la decisión que retoma el área de responsabilidad social en la asociación de ingresados de la Universidad de los Andes, Unidas Niños. En cuanto a nuestros logros, calificación BBB Plus de la firma Fitch Ratings, y la actualización del proyecto educativo institucional. Entidades que financian matrículas con la universidad, entidades externas, UNICETEX, Banco CERFINANZA, Banco Pichiche, FIE, Grilla, SUFIC, COPFUTURO, FINTRA y el Departamento de Crédito de la Universidad de la Costa. En cuanto a los canales de atención, el omnicanal, que son las actitudes atendidas de nuestro call center, con 39.283 solicitudes atendidas, 445.343 llamadas salientes y solicitudes atendidas, y 39.137 llamadas entrantes y solicitudes atendidas. Los logros en planta física, tenemos la remodelación de la instalación de la Secretaría General, aquí ven las oficinas del Secretaría General, que hoy son mucho más amplias, y mucho más adecuables para el servicio de toda la comunidad administrativa y de estudiantes. La remodelación de la oficina de bienestar laboral, la adecuación de las aulas, de salones de cultura y deporte, y cuando pasamos a revisar nuestra planta física, tenemos un área construida de 34.085 metros cuadrados, con una ocupación de 25.644 metros cuadrados. Están repartidas en 127 aulas, 30 salas de cómputos, 69 laboratorios, y 3 salas de dibujo. La inversión en infraestructura y tecnología en los últimos 5 años fue de 32.000 millones de pesos. Y así concluimos nuestra rendición de cuentas 2022. Es importante que recuerden que como su rector, me gusta que me sientan cercano a ustedes, y por eso en los canales de comunicación institucional, siempre estaré presto a escucharlos para continuar trabajando, en pro de que nuestra alma mater, sea un lugar óptimo al servicio de la educación superior en la región, y en el país.